No, Karina, no estoy bromeando. Hablo más en serio que nunca. Entonces es cierto. ¿Quieres que me vaya contigo y que salgo yendo de aquí como una delincuenta para vivir a tu lado? Sí, eso quiero. ¿Pero por qué, David? ¿Qué sucedió para que se te ocurriera ese disparate? A ver, ¿qué pasó? Mi padre está más que molesto conmigo. Me ha prohibido volver a la hacienda y no quiero irme sin ti. Sí. ¿Hablaste con él? ¿Qué importa a mi padre, Karina? En este momento lo único que importa somos tú y yo. Mi amor, quiero que sepas que decidí mandar el trabajo de la hacienda al diablo. Aunque eso me costó muy caro. Ahora mi padre me borrará de su testamento. Pero no estaba dispuesto a sacrificar mi libertad por un puñado de dinero. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, te entiendo. Pero no me has contestado todavía. Te pregunté si te irías conmigo. Sí. Sí, sí me iría contigo, David.